Con el propósito de mejorar la seguridad en la localidad, el Distrito Nº 6 de Policía Condrones controla y vigila a la ciudadanía durante el fin de semana del Puente Festivo. Condrones, la Policía del Distrito Nº 6 realiza tareas de vigilancia y seguridad en el municipio de La Dorada para atacar delitos como el microtráfico, las aglomeraciones y las violaciones a las medidas sanitarias en la localidad. Condrones, la Policía del Distrito Nº 6. Tras los incidentes que han ocurrido durante los últimos fines de semana con estos dispositivos electrónicos, se busca generar mayor control a la ciudadanía para que acaten el toque de queda y el distanciamiento social. Se espera que el Distrito, en conjunto con las cámaras de seguridad ubicadas en el perímetro urbano del municipio y con dichos drones, puedan generar mejor percepción de seguridad entre los duradenses. Institut Cartogràfico de la Guardia del Distrito Nº 6 realiza大家好, esque count unterstüt vive en el este de los e vamos a lembrar de un consejo arterio en el mied 법.